hola hola como están bueno pues yo transitando por este mundo pandémico vamos ya por el cuarto día si no me equivoco y hay libros que nos marcan y este libro me ha marcado y sobre todo una historia que les voy a dar a leer a contar y es que resulta increíble ustedes han escuchado de las orugas no resulta increíble como una oruga gorda y peluda se pueda transformar en una mariposa una mariposa super delicada con colores super hermosos super llamativos y si uno no supiera que ocurre este proceso de la metamorfosis en esta oruga realmente dudaríamos que se trata del mismo insecto pensaríamos que son dos seres totalmente diferentes y a qué voy es que a pesar que te sientas como una oruga o vuelas como una mariposa si perteneces a dios has pasado por una transformación interior cuando creemos en jesús como nuestro único salvador como cuando estamos en dios la verdad que nos vuelve a crear en otras palabras y yo que estoy viviendo ese proceso se los puedo decir nos hace unas nuevas criaturas que pueden tener una comunión y paz con él nuevamente día tras día sabemos que los malos momentos afecta esa relación cuando no lo sabemos tratar con madurez y nos podemos sentir como orugas pero cuando dios entra en nuestra vida nos transforma y nos hace sentir unas verdaderas mariposas en alguna parte de las sagradas escrituras de la biblia eso se explica como un nuevo nacimiento entender esto sé que requiere fe requiere querer en dios aunque muchas veces no lo veamos y muchas veces no lo sentamos al caminar en estos días a ver tus oídos para vivir tus ojos para ver las maravillas es lo que eres en dios yo les puedo decir a todas las personas que están pasando el proceso de que confiemos en dios que seguirá guiando nuestro camino para descubrir cuál es nuestra nueva identidad y cuál es el proceso por el cual el propósito mejor dicho por el cual estamos pasando este proceso los invito a que no nos arrastremos como una maruga sino que tengamos la firme convicción que va a venir esa transformación y que nos va a permitir volar volar muy alto y proyectar lindos colores como lo hacen los brazos les mando un beso inmenso y que sigamos transitando por este mundo pandémico con mucho optimismo y con mucha fe los quiero muchísimo chau